Agradezco el tomar el teléfono al gobernador del estado de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado. Señor gobernador, ¿cómo está? Bien, Luis, me da gusto saludarte, Manuel. ¿Cómo has estado? Bien, pues aquí dando cuenta e informándole al auditorio de este encuentro, de esta reunión que han sostenido con autoridades federales, pero también, como lo había usted prometido, reunirse y dialogar con los alcaldes. Y las veces que sea necesario, nos vamos a seguir reuniendo. Estamos convencidos que los problemas se resuelven mediante el diálogo. Por ejemplo, hoy ya estamos pagando al de los 212 municipios el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, Fortamun. Son dos meses de septiembre y octubre que estaban pendientes. Son aproximadamente 586 millones de pesos. Y bueno, de esos 586, 350 provienen de una negociación que el Secretario de Finanzas con los bancos que administran los títulos de deuda. Se logró definir el monto de la retención y al pasar el monto afectado de 80.49 a 64.392, pues nos dio un flujo de 350 millones de pesos. Los 236 restantes provienen de la recaudación estatal, de que nos apretamos el cinturón, de las participaciones de gasolina y diésel y del Fondo de Contribuyentes Pequeños Intermediarios de Impuestos con la Renta Participable principalmente. Te comento que tuvimos la reunión muy bien con los alcaldes. Quedamos de reunión nuevamente a las 5 de la tarde, que nos van a consultar con los demás alcaldes, porque fue una comisión namara que asistió. Y que lamentablemente, cuando estábamos ya casi saliendo de la reunión, hay un grupo este de Orfilio, con niños, mujeres, que hicieron interrumpir la reunión y entraron prácticamente a tratar de sabotearla. Sé el del problema de la escuela. Es un asunto que tiene que ver con la compra de un terreno donde ya se dio el dinero, pero el vendedor, quien vende el terreno, tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Y ahí es donde estamos atorados en este momento. O sea, porque no quiere el que vende el terreno, que es el que tiene la utilidad, pagar el impuesto sobre la renta. Y ese es el problema que existe. Lamentablemente, llevan niños, llevan mujeres, y obviamente, mejor decidimos ya, pero menos más tarde, a las cinco de la tarde, lo van a consultar los alcaldes con los demás alcaldes. Y yo espero que haya una respuesta positiva de ellos. Mi buena disposición. Creo que avanzamos bastante. Y en ese sentido, bueno, estamos intentando, tratando de resolver los problemas. ¿Hay algún, dentro de esta negociación, ¿hay algún punto de acuerdo al que se haya llegado para que también sean liberadas las instalaciones del Palacio de Gobierno? Bueno, eso sería como consecuencia de ellos, como consecuencia de, si ya nosotros como gobierno estamos trabajando, haciendo gestiones, apretando el cinturón, y le estamos demostrando buena voluntad y disposición, pues yo creo que sería consecuencia de ellos. Pero ellos, pero esa situación la tendrán que definir los alcaldes. Nosotros, como siempre, le apostamos al diálogo, a la conciliación, a la armonía, a la organización política, y creo que va a haber buena respuesta de los alcaldes. Señor, ¿qué, aparte de este recurso, ¿qué otra cosa haría falta en materia financiera para atender? Les ofrecimos gestionar. La próxima semana se les paga Fortasec y otras cosas más, pero, es decir, nosotros únicamente podemos ofrecer lo que tenemos en este momento, ¿no? Lo otro, es decir, el día de hoy es lo que podemos hacer. Es una situación más bien financiera o económica, y ya se está disfrazando el recurso a los doscientos doce municipios. ¿Al diálogo se han prestado los dirigentes de los partidos, los mismos alcaldes? Sí, claro, claro. Claro que se han prestado. Tan es así que originalmente la reunión estaba programada para que fueran los secretos de finanzas. Se habló con ellos porque precisamente había grupos que querían interrumpir en finanzas. Y obviamente, pues eso, la cambiamos al Hotel Jalapa, y ahí rompieron estos grupos del Orfillo. Muy bien, pues estaremos al pendiente, señor gobernador, si nos lo permite, y pues estaremos informándole al auditorio. Gracias. Claro que sí, Luis, con mucho gusto. Gracias, buenas tardes. Gracias, es el gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado.